Hola chicos, acá es Armitteros en un nuevo gameplay, estamos acá de fondo en una partida de juego de armas normal y pues bueno, este es un video digamos de información entre comillas o bueno, no sé, lo que sea y una cosa, me voy a ir de viaje el 22, entonces van a tener videos programados obviamente no los voy a dejar sin videos porque, porque sí, porque sí, solo no me gusta entonces les voy a dejar videos programados para que vayan y los vean, obviamente siempre a la misma hora, 3 de la tarde, hora colombiana y pues bueno, les dejaré videos preparados de Modern Warfare 2, 2 de Black Ops 3, algún que otro juego de armas y si me alcanza el tiempo, les grabaré el episodio 2 de miedo, del juego de Devil Rhyme pero no sé, no, no creo, entonces como voy a estar inactivo en Youtube, tal vez, tal vez no pueda responder comentarios entonces les sugiero que me sigan en mis redes sociales, que ahí sí siempre voy a estar activo mis redes sociales son Snapchat, Instagram, Twitter y Facebook no tengo por ahora, entonces son esas 3 entonces se las dejaré en pantalla cada una, ahora mismo una, la otra y la otra, así, así, seguidita, seguidita, puerta de edición entonces bueno, eso era lo que quería comentar y también les quería comentar que ya casi llegamos a los 350 suscriptores pues nos faltan 25, que son bastantes, pues para mí son bastantes y bueno, me han alegrado muchísimo como voy al canal, los likes, tenemos más de, hay algunos videos más de 10 likes 8, 10, 15, más de 100, 50 visitas, cosa que está muy bien gracias a los suscriptores que comentan que están muy activos y bueno, les quería contar eso y si este video llega a 10 likes, subo un vlog de la parte de donde vaya a ir la verdad es muy bonito, le dicen el mar de los 7 colores y así que búsquenlo en internet y adivinan a qué parte voy y bueno muchachos, esto fue todo por el video de hoy like for to see si les ha gustado, espero que lo compartan con tus amigos para crecer que entre todos podemos suscribirse para más y obviamente es gratis y no se olviden de mí, Disarmed estará pronto adiós